Le pregunté a mi pastor, pastor a qué edad me puedo casar o me debo casar? Ay, me dijo, mira Cachito, la edad para casarse es una. Cuando estés dispuesto a trabajar para que alguien más descanse, a dejar de comer para que alguien más coma, o a morir para que alguien más diga. Esto es casar. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y dices conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Fuerte, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay vida. Muy bien, fuerte. Hoy me voy a ir por una serie de consejos que ya sé que no van a seguir, pero ya los tengo aquí, les tengo que decir algo. Pero hay tres decisiones en la vida que uno tiene que tomar sí o sí. No hay manera de no tomarlas. La primera, la más importante, es a dónde voy a ir a dar después de la vida en esta tierra. Es decir, dónde voy a pasar la vida eterna. ¿Verdad? Hay que elegir. Es un derecho que tienes. Tienes el derecho de ir al infierno o ir al cielo. Pero hay que elegirlo y es muy importante, es casi lo mismo que... Es que mira, digan todos conmigo, eternidad. Fuerte, diga eternidad. Y dos, no tenemos un contrato de que vamos a pasar el resto de la vida aquí en la tierra. Vamos a morir. Ishkamik, kaput, dilit. Game over. Esto se va a acabar un día. Y cuando eso se acabe, vamos a ir a algún lugar. Y no digo el cuerpo, el cuerpo pues te va a enterrar en algún lado y ahí va a pasar el cuerpo esperando la resurrección. Pero nosotros los seres como espíritu vamos a tener vida eterna. Entonces nosotros tenemos que comprender que decidir a dónde voy a ir a dar es importante. Y para mí debería ser la primera pregunta a resolver. ¿Tengo a Jesús? ¿No tengo a Jesús en el corazón? ¿Tengo seguridad en mi vida eterna o no la tengo? La segunda pregunta a resolver es ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿O a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué no voy a estudiar? Incluso no temas de cambiarte de carrera si en el camino encontrás que de plano no es eso. Tampoco como aquel que lleva 15 carreras y no sabe ni qué quiere. Les explico por qué. Porque vamos a pasar la vida aquí hasta que muramos y tenemos que hacer algo. ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a comer? ¿Y de qué voy a dar de comer? Así que cuando tus padres están en esa fregadera tras fregadera tras fregadera de que estudiar, de que prepárate. Lo están haciendo apuntando a una, a que respondas una de las preguntas más importantes de tu vida. ¿A qué te vas a dedicar? Algunos dicen, a vago. Entonces estudia para ser uno bueno. Vas a ser vago con estilo. No sé si me estoy explicando. Entonces esa es la segunda. La tercera, no menos importante que las otras dos, es ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? Ese es mega importante. ¿Verdad? ¿Por qué esa personita te va a ayudar a vivir o te va a adelantar a que te muras? Y vuelvo que entonces la primera es más importante que todas. ¿A dónde vas a ir a parar? Cuando esa personita te envíe para allá. Pero todo tiene una base, mira. Proverbios 18, 24 leo. Algunas amistades, algunas amistades, se rompen fácilmente. Ya vieron que no descubrieron el agua a su cara. Sí, las amistades se pierden lamentablemente. Se pueden perder. Pero hay amigos más fieles que un hermano. Primero un hermano debe ser fiel, ¿verdad? Y para los que nos decimos hermanos en Cristo, se aplica. Pero entonces el amigo puede llegar a ser más fiel que un hermano, dice la Escritura. Entonces, ojo pues. En la vida frecuentemente aparecerá alguien que no es de tu familia, con quien se desarrollará una amistad fuerte y fiel para formar otra familia. Es decir, la pareja debería salir del grupo de mejores amigos que uno tiene. Dentro de las amistades, deberá aparecer quien llegue un día a ser tu pareja. Y más adelante tu cónyuge. Así que yo voy a empezar dando hoy algunos consejos para los solteros. ¿Cuántos son solteros acá? Ah, quiero ver la mano en alto. Quiero ver la mano en alto. A ver, pero bien en alto la mano de todos los solteros. Les voy a decir para mí que es la soltería. La soltería yo le llamo ese tiempo de libertad. Es el tiempo en que puedo prevenir. O puedo, sí, puedo prevenir, a ver si lo digo bien, que nuestra vida, o podemos prevenir que nuestra vida no pase por momentos que prácticamente está cantado que vamos a pasar por ahí. Es sabio desarrollar una buena amistad antes de empezar una relación amorosa. Aunque muchos han comenzado la relación amorosa primero y luego una amistad sólida. Porque es así. Lo viste encantador, dijiste que sí, o te declaraste y ni siquiera eran buenos amigos o amigos. Bendito Dios, lograron desarrollar la amistad. Pero si no se logra desarrollar la amistad, todo ese noviazgo está en peligro. En la soltería podemos prevenir tiempos difíciles que habrán de venir por una decisión que tomemos. Es la época en que de verdad nos podemos aliviar tantos años de dolor después. Entonces hay que ponerse pilas, enamorarte con el corazón así, bien colgado, como que fueras tortex en tienda. De esas de esquina de pueblo, así el rimero, bien colgado. Pero usa la mente, por favor. Hay que usar la razón y el corazón para encontrar pareja. ¿Puedo ir un amén? Dice la escritura en Proverbios 19.14 La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer, prudente. Le pregunté a mi pastor, pastora, ¿qué edad me puedo casar o me debo casar? Ay, me dijo, mira, cachito, la edad para casarse es una. Cuando estés dispuesto a trabajar para que alguien más descanse, a dejar de comer para que alguien más coma o a morir para que alguien más viva. Entonces casátelo. Yujo. Así que yo les estoy dando todos los consejos que yo no seguí. No puedo escoger dónde nacer ni de quién nacer, pero sí puedo escoger con quién vivir. No puedo escoger hijo de quién soy, pero sí puedo escoger padre de quién seré. Yujo. Así que dejemos de quejarnos dónde nacimos, de quién nacimos, la familia. Porque eso no tiene solución, ya estuvo. Lo que tiene solución es la que tú vas a formar. Y no juzguemos a nuestros padres, no sea que seamos juzgados un día nosotros también. Porque no es tan fácil como parece. Ahí van los consejos. No debes preguntarte con quién deseo vivir. Porque los deseos son engañosos. Hay que preguntarme con quién puedo vivir. ¿Cierto o no? Aquí son los casados que me pueden dar la razón o no. Pero espérense que tengo algunos para ustedes también. No se me van a escapar hoy tan fácil. Jamás te enamores de alguien amargado. Eso va de la mano de no enamorarme de alguien que creo que me va a hacer feliz o de alguien que creo que yo haré feliz. Uno primero es feliz y después se enamora. Pon atención a eso, es muy delicada. No hay nadie capaz de hacer feliz a alguien más. Eso es una mentira. Y si te casas o te enamoras con la expectativa de que ese hombre o mujer te va a hacer feliz, te vas a decepcionar. No porque falle él, porque todos fallamos o ella, sino porque si no eres feliz, sola como tú misma y solo como tú mismo, no lo serás feliz con nadie. Y a la primera que falle, le echarás la culpa de tu desgracia emocional cuando no tiene nada que ver con eso. Uno primero es feliz. Feliz agrega momentos a la persona, le agrega, le sobre edifica al fundamento de felicidad que ya vamos dentro. Pero hay gente así y los amargados, no digamos por Dios santo, un amargado no tiene la capacidad de hacer feliz a nadie más si no es feliz él. Pero sí tiene el poder de hacerle infeliz la vida cualquiera. Recuerda, si no eres feliz, nadie te hará feliz. Nadie. Mucho menos casarte, por ejemplo, con eso. Si tú te haces novio o novia de una amarga o amarga, vas a crear codependencia. Y la codependencia es una enfermedad dañina que hace de las relaciones algo tóxico. Incluso una gente que es saludable de corazón, aun cuando pasa por un divorcio, lo llora por un tiempo, pero se repone porque fue feliz por dentro. Esa es la persona que puede decirle, ah, bueno, te agarra tus maletas. Pero no tiene codependencia. No juegan con eso, me estoy explicando. No manipulan las almas de las personas. Por eso es importante sanar el alma primero. Otra cosa más, hay que observar cómo es la persona con su familia. Las personas que no respetan a sus padres tampoco lo harán con su pareja. Observa si en el hogar de donde vienen existen reglas, porque si no existen reglas, no se van a poder poner en tu nuevo hogar. Hay que aprender eso, hay que observar. Hay que observar cómo es él o ella en aquello que es responsable en esta época de su vida. Si solo estudia, que estudie bien. Porque si solo estudia y estudia mal. No, hombre. No sé si me explico. Habiendo no sé cuántos billones de habitantes en la tierra, uno se va tras el lúcer, ¿verdad? No, no, así no es la onda, muchachos. ¿Saben por qué? Porque te estás jugando años, te estás jugando a ser la madre de los hijos de ese hombre y a la inversa, ella va a ser la madre de tus hijos. Y luego pueden venir problemas serios por no haber pensado un poco más, por no haber oído a sus papás. Mira, los papás friegan en dos cosas básicamente y entre los cristianos. Fregamos en las tres preguntas, en la vida eterna. Ya fuiste a la iglesia, está sirviendo, vas a venir conmigo. Ay, no, papá, que te estupis al carro, te venís conmigo. En la iglesia no se falta. La otra, ya estudiaste, ¿por qué no estás suelto? Y la tercera, tené cuidado con esa. No te puedes enamorar, ojo aquí, si te enamoras de una persona que lo que hace es hacer que no cumplas tus responsabilidades, no es una buena persona. Si ella te dice, mi mamá, sí, y entonces ¿por qué no te capeaste la U para venirme a ver? Ah, y después están, ¿y por qué no ganas más? Pues si vos me hiciste irresponsable, cuando me conociste yo era responsable, tú me volviste a mí un irresponsable. No, no, no hay que enamorarse, miren, hay que pasar filtro, hombre. Esto es más delicado que dar trabajo. Es más delicado que conseguir ejecutivos para una empresa. No podés tú, si el joven lo que te dice es, jovencita, mira, salgamos, no vayamos a la iglesia, hombre, hoy tengo churrasco, hoy tengo carnitas, hoy viene con los cuates, no va a echar las chelas y te saca del servicio. Es un hombre que te está sacando de tus responsabilidades adquiridas. Le tenés que decir, no, señor, yo soy una mujer responsable, donde me comprometo, lo cumplo, me puse a servir y voy a servir, me puse a estudiar y tengo que terminar de estudiar, tengo trabajo, no puedo ir. Ah, entonces no me querés. Claro que sí, si por eso estudio y por eso trabajo. Todavía están acá. Cumplamos las responsabilidades. Esos son los consejos para los solteros. No les voy a dar más porque si con eso ya están mareados. Ahora me toca con los casados. Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En casi todas las familias existen tres familias. La familia de él, la familia de ella y la familia de ellos. ¿Me estoy explicando? Cuando a uno le dicen, mira bien con quién te vas a casar, porque cuando te casas, te casas con su familia. Se deben de mantener las relaciones lo más saludables posibles y voy a hacer un paréntesis. El problema número uno de la humanidad, incluyendo los cristianos, porque no por estar yendo el Espíritu Santo estás exento de esto, son las relaciones interpersonales. Intersocios, interhermanos, interamigos, interfamiliares y cónyuges, interpaíses. Por eso hay personas que se dedican a las relaciones públicas internacionales. para que no haya una guerra. Segundo consejo acá. Respeto y amor. A ver, todos me digan, respeto y amor. Efesios 5, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. La mujer necesita atención. A ver, todos me digan, atención. Pero mira, la mujer necesita atención. Como que es su necesidad número uno. No digamos que le, digamos que la amamos, Dios Santo. Pero usted no ha pasado cinco minutos sin decirle que la amas. Y te pregunta, ¿mi amas? No se te ocurra que por tu boca salga lo que estás pensando. Ya está sorda. No se te va a ocurrir. La mujer necesita mucha atención. Necesita detalles, me estoy explicando. Es parte también del placer del hombre consentir a la mujer. Pero necesitan atención. Diga conmigo, amor. Diga, amor. Atención. Detalles. Las mujeres son detallistas y miren, tienen una forma, tienen de verdad, tienen más capacidad que nosotros. Pero es que de verdad son especiales. No sé si me estoy explicando. Piensan en muchas cosas a la vez y es donde a mí me hace error esto porque ellas dicen que tienen seis sentidos y quieren que los que tengamos cinco las entendamos. cuando si tienen seis les suplicamos que nos entiendan a nosotros que tenemos solo cinco los pobrecitos. Pero lo que requieren es que si requieren atención. Así que si quieres ser feliz aténdela. Ahora dice aquí mujeres, dice hombres amen a sus esposas. Ojo, esposas respeten a sus maridos. El hombre se alimenta de respeto. Si al hombre le perdes el respeto le congelas el amor y con ello la atención. Pon atención. La atención sembrada no recoge respeto como cosecha. Ya te atiende. Pero el respeto otorgado sí recoge atención. Porque uno por falta de atención no falta el respeto. Pero por falta de respeto uno sí pierde la atención. Por eso tenemos que ser sabias mujeres y denle alimenten al hombre de respeto. De respeto. Miren nosotros cómo somos. Sara le decía a Abraham mi señor. Nosotros en Guatemala presentamos a la esposa y decimos mi señora y ella dice señora de señora y reina de reinas para la gloria de Dios. Respeto. Respetar al hombre no ofender ni su autoridad mujer si no eres una mujer sujeta a tu marido en público por lo menos sin gilo. Sí porque si la falta de respeto en privado daña y enfría el amor en público lo acaba. Como la amistad es la base fundamental del noviazgo y el noviazgo la base fundamental del matrimonio al final todo se reduce a amistad a relaciones interpersonales. Yo tengo solo una cosa que quiero darles para mantener esa amistad lo mejor posible de todo. Ahorita hablo de todas las amistades. Proverbios 16-28 la escritura dice así el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. A ver fuerte digan mejores amigos. El chisme es más poderoso que la mejor amistad. Porque dice la escritura el chismoso aparta a los mejores amigos. yo vi morir amigos míos sin regresarme el habla por chismes que otros le dijeron. Puras mentiras. Y aquellos que yo creía que éramos mejores amigos el chismoso nos apartó. Si uno tiene un buen amigo o una buena amiga hay que cuidarle del chisme. Y quiero decirles esto el chisme no es poderoso si no encuentra oídos. así que cuando una persona te venga diciendo ya sabes esto de fulano no quiero saberlo se dice y ahí se acabó el chisme. Si lo hice ya agarró furia el chisme no quiero saberlo ni siquiera para orar. y lo otro si esa persona de la que se está contando el chisme quisiera que tú lo sepas él te lo contaría a ti. Entonces yo le digo mira si me vas a contar algo de alguien si ese alguien quiere que yo lo sepa que él me lo cuente a mí pero no vos porque el chismoso aparta los mejores que amigos el chisme es uno de los pecados más mortales que existen contamina la mente de las personas los sentimientos las emociones las percepciones la manera de mirar a los demás proverbio 16 28 el mismo proverbio en Dios habla hoy dice así el perverso provoca peleas y el chismoso causa enemistades el mal dice el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones chisme su definición comentario o noticia no verificada que circula entre gente generalmente de carácter negativo y por último pero no menos importante sino el más importante de todos proverbios 17 9 traducción la biblia del día quien perdona gana gana un amigo que gana el que perdona quien no perdona gana un enemigo esto me recuerda a Dios que por haberme perdonado ganó un amigo quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor quien quien insiste en ella aleja al amigo me ha tocado mediar entre personas para que hagan las paces y vuelven al pasado y vuelven a hablar las mismas cosas de la ofensa le digo miren pasémosla por alto haya dolido o no si queremos crear lazos de amor y en la versión 1960 reina valera leo el que cubre a ver digan todos conmigo cubrir el que cubre la falta busca que amistad más el que la divulga aparta al amigo sin ofensas es difícil que una amistad crezca las ofensas bien manejadas pueden fortalecer una relación como lo hace Dios cada vez que Dios me perdona el lazo el vínculo con él se hace más fuerte cuando te ofenden si no perdonas el lazo se hace débil pero cuando otorgas perdón ese lazo se vuelve más fuerte entre las dos personas ahora bien cuando divulgas la falta de alguien lo que haces es apartar al amigo nunca divulgues la falta de un tu amigo ni aceptes chisme en contra de él porque lo apartarás lo alejarás y perderás un amigo por eso Dios dice en su escritura vengamos y estemos a cuentas Dios a través del perdón es que nos tiene aquí bajo este techo cuántos de ustedes siendo nacidos de nuevo bautizados en el Espíritu santo hemos pecado quiero ver la mano alto pero ¿y por qué estamos aquí? ¿y por qué seguimos sirviendo? porque nuestro Dios padre y mejor amigo nos ha perdonado y nos ha bendecido hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!